Bogotá existe en 22 colegios bajo la modalidad de concesión, cuatro de ellos se han caracterizado por estar dentro del ranking de las mejores instituciones educativas en la capital, esto según la Secretaría de Educación. Alrededor de 6 mil estudiantes se ven beneficiados de este modelo pedagógico bajo el cual operan estos 22 colegios por concesión. Laura Rojas nos amplía. Los colegios en concesión es una modalidad en que la Secretaría de Educación entrega los planteles educativos a particulares para que los administre. Tal es el caso del colegio Jaime Garzón ubicado en la localidad Kennedy que opera bajo este modelo. Una de las resultados grandes que tenemos es que nuestra jornada que es única de 7 a 4 de la tarde trabaja con los niños no solamente en la parte de la formación académica y buscar muy buenos resultados a nivel académico sino también en la parte de formación integral. En la localidad Usme, Bosa, Kennedy y Santa Fe se encuentran cinco colegios en concesión catalogados como los mejores en la capital. Este, el Jaime Garzón, es el número uno por la gestión institucional dada por la Secretaría de Educación. Algunos estudiantes disfrutan de las alternativas educativas que ofrece este tipo de colegios. Sí, el colegio tiene las ramplas y pues accesos a todos los lugares que hay. Ha sido un proceso de estar siempre muy atento a las actividades que hay que hacer. Ha sido un proceso de escuchar precisamente a los estudiantes porque lo que siempre yo he dicho, me gusta mucho cultivar lo que es el hablar con la comunidad. Según la Secretaría de Educación, cada colegio concesionado cuenta con una capacidad para atender aproximadamente 940 niños. Gracias por ver el video.